Depredadores Políticos en Planeta Animal Queridos oyentes del Tren de la Tarde, de nuestra larga lista de depredadores políticos hoy les presentamos una especie del mundo de los mamíferos se trata del rinoceronte Germanus barbus yeras así es que le gusta a esta enorme bestia política que la vean dentro de su ecosistema con su poderoso y afilado cuerno radical el rinoceronte barbus yeras despedaza y aniquila a cualquier especie que se atraviese en su camino ni siquiera la bestia política más letal ha podido hacerle daño a este enorme rinoceronte el doctor Álvaro Uribe me resulte inaceptable, totalmente inaceptable tan es así, este letal rinoceronte buscará la forma de penetrar su peligroso cuerno en lo más profundo de la bestia Álvaro Uribe y asuma su propia defensa por estos días, barbus yeras se alimenta y se aparea en el extenso ecosistema de uno de sus más grandes rivales con el propio Juan Manuel Santos muchas bestias de este ecosistema creen que entre ellos existe una sólida relación bueno yo quería públicamente expresarle mis felicitaciones al propio Juan Manuel Santos no obstante desconocen la verdadera intención del rinoceronte barbus yeras que junto a su manada de especies inferiores buscará su meta máxima por supuesto, Germán Vargas, presidente por eso este rinoceronte se la pasa afilando su cuerno porque su ataque será inminente no lo dudo, no lo dudo, barrida total Germanus barbus yeras definitivamente un rinoceronte que por su enorme cuerno y su astucia política no puede estar por fuera de nuestra lista de los depredadores políticos más letales estoy de acuerdo depredadores políticos en planeta animal no, 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 no Gracias por ver el video.